A través de redes sociales, se dio a conocer del asalto del que fue víctima una pareja que viajaba en moto sobre la Avenida Nacional en Amozoc. Los responsables fueron dos hombres que aprovecharon la ausencia de personas para delinquir. El asalto quedó grabado por una cámara de seguridad donde se observa que los responsables son dos sujetos que andaban a pie. Primero, se detienen en la esquina y dejan pasar a un hombre en bicicleta para esperar la llegada de unos jóvenes en motocicleta. Al parecer, el semáforo marcó el alto al motociclista, quien al detenerse fue alcanzado por dos hombres armados. Mismos que a punta de pistola, lo bajaron a él y a su acompañante. Los criminales lograron darse a la fuga y ya se investiga si estos son los responsables de los últimos asaltos cometidos, recientemente en el municipio de Amozoc, pues los vecinos los identifican como dos hombres en moto.